¿Cómo lo ves hoy? De corto, sin manguito ni chaleco A lo loco hoy, vaya como cambió la historia Si no hace frío, venimos de una semana de Polo Alártico Hoy no nos vamos a quejar Hoy como verano, casi Mallorca Pues ya está, mira, que planta el tío Como veis están muy preocupados de firmar en 10 minutos Hoy hemos llegado de los primeros por lo que me imagino que no estemos muy lejos del control de firmas El señor Ojerlazcano Ya me pillo, ¿qué tal? Está lejos, ¿eh? Está lejos ¿Esto cuenta como neutralizada ya? Sí, sí, sí ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas nuestro primer vídeo así? No Ah, en el Giro, en Nápoles ¿Este año haces lliro? No, tú sí Yo sí ¿Vuelta, Tor? No lo sé El Gismas Joder, por los pelos, ¿eh? Mati, por ahí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah, el uno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Vamos! 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 ¿Cómo se siente? ir con Gaby a la meta, que tenemos que una media horita más o menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, creo que sí. Tal vez, sí, sí. Vamos ayer, justo antes de salir al podio con los chicos. En la tercera parte de nuestro partido. Man, 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 man. Está bien. Está perfecto, Rey. En la tercera parte de nuestro partido en esta edición de la sesión de la sesión de Paz en 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 Paz. San Francisco de la sesión de Paz en Paz en Paz con La sesión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!